Bueno, seguimos por CX treinta Radio Nacional once treinta AM radionacional punto com punto Uy, también estamos en nuestra web que es libertas punto Uy, la web de nuestra organización, ya está con nosotros la licenciada Valentina Hughes, a quien recibimos con muchísimo gusto, y bueno, venimos conversando con ella acerca de tema enorme que es la nutrición, la nutrición desde el punto de vista científico, dentro de las ciencias nutricionales, la nutrición funcional, la la nutrigenética, eh, tuvimos un ciclo con ella, seguramente los que nos siguen, ya saben de qué se trata, y hoy vamos a hablar, yo no sé si llamarla una de las reinas o o o el diez, el maradona de las vitaminas, ¿No? Que es la vitamina D. Podríamos empezar, Valentina, bienvenida. Hola, ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias. Un placer estar de nuevo acá. Gracias, Valentina, eh, este, vamos empezar con un aperitivo, la verdad que te había dicho, vamos a hacer el aperitivo, ya que estamos hablando de nutrición, ¿Por qué no asociarlo a la imagen nutricional, no? Un aperitivo, primero, con tranquilidad, este, y después vamos a ir al al plato principal, plato de entrada, mirá vos, estamos, estamos finos, ¿No? Plato de entrada. Tenemos todo el plan de menú. Bueno, entonces, el el aperitivo sería de esta entrevista, ¿Qué es la vitamina D? Bueno, primero para para hablar de la vitamina D, vamos a hablar de lo que es primero una vitamina, cualquier vitamina es un compuesto orgánico, ¿No? Que lo que lo que su función es, bueno, sobre todo el mantenimiento y el crecimiento, o sea, el crecimiento y mantenimiento de la vida, o sea, es necesario y fundamental. Después teníamos, como habíamos hablado la otra vez, de lo que son las vitaminas liposolubles y las hidrosolubles. La vitamina D es una vitamina liposoluble. ¿Qué significa eso? Que en realidad se absorbe cuando uno consume alimentos, por ejemplo, este, grasos. En el caso de la vitamina D, bueno, no sé si ahora ya pasamos al al primer plato, o hablamos de la vitamina D. No, no, te falta, para, 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 para que, a ver, a ver que falta que venga el mozo y que la moza que nos traiga. Porque, claro. La vitamina D es, es, es una vitamina, es un micronutriente, es una hormona, es una vitamina, pero es una buena pregunta, ¿Sabés qué? En realidad, es una vitamina, pero los fisiólogos, los fisiólogos modernos, están, este, en estudios para llamarla una hormona, no una vitamina. Sí. En realidad es una vitamina, pero tiene tantas acciones que, este, ya se comporta, digamos, más cercano a lo que es una hormona que a una vitamina. O sea, las vitaminas tienen otras funciones, enzimáticas, antioxidantes, un montón de, de, de acciones, pero esta es como, como decías, ¿No? Es de las reinas. O sea, que es como un híbrido. Muy desarrollada. Muy desarrollada. Está en un borderline entre la vitamina y la, y la hormona. Mirá vos. Y una hormona. Bueno, entonces vamos al plato de entrada. Vamos a ver, sí, plato de entrada. Eh. ¿Dónde, dónde se forma la vitamina D? Bueno, la vitamina D, como decía, ¿No? Con, con el doctor. Sí. Muy bien. Está con el tema de. Está informado el doctor, ¿Eh? Lo sabemos todos, sí. Eh, en la piel, o sea, se sintetiza en la piel por medio del sol. En realidad, ahí es provitamina D, después, este, se generan un, un montón de procesos que, bueno, después, ahí a nivel de la piel, se sintetiza, ¿No? O sea, se forma como vitamina D. Ahí se activa. Digamos, después también tenemos por los alimentos, y por la vía suplementaria, o sea, por suplementos. En los, en los alimentos, en realidad, también se forma, se absorbe en el intestino, o sea, uno consume un alimento, y la vitamina D, se va a absorber en el intestino. ¿Están los pescados, por ejemplo? ¿Cómo? En los pescados está la vitamina D. Muy bien, muy bien, sí. En realidad está en el, en el aceite de pescado, sobre todo de atún, por ejemplo, de pescados, este, grasos. Sardinas, ¿No? Todo eso, ¿No? Claro, eh, aceite de bacalao, pero lo que más tiene es en el atún. Y después está, eh, la yema de huevo. La yema de huevo tiene todo. Cuando, sí, es impresionante. Eh. Pero igualmente, este, el sol, es el fundamental, ¿No? Esto que, que, que está sucediendo, hay un déficit, yo no sé si es epidémico, pero bueno, no, no me animaría a decir tanto. Los médicos en, en, en mi mutualista me dicen que sí, que hay una epidemia, pero no solo en el país, es mundial. No, no, es a nivel mundial, este, sobre todo, mirá, las personas que más necesitan, este, tienen como una, una necesidad extra, además del nutrigenético, que nos puede decir, sí, genéticamente, uno ya necesita más que lo normal, los que viven en el hemisferio, en el hemisferio norte, donde hace más frío, donde el sol está más lejos, las personas oscuras, también tienen un requerimiento mayor de vitamina D, este, y, y eso, en realidad, bueno, lo fundamental es esto, ¿No? De los quince, veinte minutos al sol, que es controvertido el tema, sí, la, la verdad que, por un lado, se dice, sin protector solar, después hay estudios que dicen que con protector solar no habría problema, yo lo que recomiendo es, este, veinte minutos, en una hora buena, este, sin protector solar, pero eso también es, es importante consultarlo con el dermatólogo, ¿No? Claro, también. Sin duda. Pero justamente, para poder absorberlo, lo mejor es eso, y yo creo que también el déficit se debe a que estamos mucho más guardados, ¿No? Trabajamos mucho más adentro, perdimos contacto con la naturaleza, además de también otra cosa que... Y está el tema de los ultravioletas que provocó bastante miedo en la población por el cáncer de piel, el uso de los protectores, que quizás sean un filtro, una barrera para que ingresen... A ver, mirá, ahora que estamos en el tema portuario, para que ingresen todos los contenedores que envía el sol, y puedan, este, ser estivados y, 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 puestos en el barco, que sería la piel, para que ese barco luego, este, conduzca hacia el puerto de, 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 de destino. Muy bien, muy gráfico, es cierto, es así, este, ahí tenemos el, el filtro. Y el protector no puede ser una especie de, de, de supra, de PICNT, que hace una barrera y tranca los, los contenedores. Estamos de acuerdo, sí. Este, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, el, el sol fundamental, y después en la alimentación, ni que hablar, todo suma, ¿no? Este, y, y, y básicamente está en esos alimentos. Si bien también hay en algunos, los vegetales no se caracterizan para nada por, por tener, este, ser ricos en vitamina D, si estos, ¿no? Los alimentos grasos, eh, los pescados, la yema de huevo, y otra cosa, se ve Me gustó eso del bacalao, porque yo siempre tengo que estar, estoy condenado a esperar que venga Semana Santa para hacer un, 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 comer una buena cazuela de bacalao, viste, y está bueno, a mí me gusta, yo qué sé. Claro, es importante, ¿no? Tenerlo como hábito en la semana, dos veces por semana habría que consumir pescado. En invierno, claro, claro. Ya sea de bacalao, de atún, en sardina, lo que, lo que sea, pero, pero tener ese hábito, que no lo tenemos. Ayer consumimos con, con mi hermano, que se le ocurrió, porque mi hermano tiene muy buenas ideas, además de que es inteligente, tiene buenas ideas. Este, y dice, vamos a comer este pescado, abadejo trajo, está, está bien, el abadejo está bien, sí. Sí, abadejo, antoa, salmón. Salmón, claro. Eso, bueno, es más caro, pero, pero también. Bueno, sí, sí, pero. Pero es lo que entra en nuestro organismo, ¿no? Yo siempre digo, ahí es donde uno no tendría que escatimar, cuando puede gastar en uno. Después es más caro el tratamiento médico, claro, porque después no salen carísimos los tratamientos también, ¿no? Uno dice, es caro. Sí, pero después, este, que, que medicamento para acá, para allá, que la consulta, son carísimos, sale carísimo. Totalmente, totalmente. Así que, este, bueno, en general, el hábito, me parece que eso es una buena recomendación en general, ¿no? El hábito de dos veces por semana, al menos consumir pescados. Y si pueden ser pescados brazos, mejor. Mejor, claro, claro. O combinar el pescado brazo con los pescados más llamados blancos. Ahí está, como hablamos siempre, ¿no? El tema de variar, de la variedad. No solo en los vegetales, sino en las carnes, carnes blancas. Y ni que hablar, consultar al médico, hacer el estudio correspondiente, ver cómo estamos, vitamina D. Hay complementos también de vitamina D, muy importante. Bueno, ahí está, eso, ¿no? El tema de controlarse, porque ahora se habla mucho de la vitamina D, y lo que veo también es como que hay, bueno, una fiebre de ir a comprar la vitamina D, pero es importante saber cuánto tenemos en sangre. Porque, ¿qué pasa? No, no sucede en general, la verdad, la mayoría no le pasa esto que les voy a decir, pero también puede haber una toxicidad por vitamina D. O sea, un exceso de vitamina D tampoco es bueno. Porque es liposoluble, ¿no? No es la hidrosoluble que es que la metabolizamos. No, se absorbe en grasa, o sea, liposoluble. Queda una reserva en el cuerpo. Hay una reserva en el hígado, en los riñones, y bueno, se sintetiza como te decía en la piel. Claro, claro. Pero, ¿qué pasa? El exceso, también, viste, a ver, los niveles normales, buenísimo, la vitamina D por su función, que es, este, también, no solo regular el metabolismo, fijar el calcio, o sea, para los huesos, para regular el equilibrio entre el calcio y el fósforo, pero también para el sistema inmune, es muy importante. Claro, claro. Y el funcionamiento cerebral, también, neuronal. Para el, exacto, también hay algunos tratamientos terapéuticos ya para el Alzheimer, junto con otro, obviamente, con otros, otra parte del tratamiento, pero sí ayuda a regenerar neuronas. Entonces, o sea, imagínate la importancia, ¿no? Pero lo que, a lo que voy es, el requerimiento, o sea, en sangre, los valores de referencia dicen mayores a 30. Claro, te iba a preguntar eso. Ahí está, a ver si podemos repetir eso. ¿Cuáles son los valores referenciales, los valores de referencia normales? Bueno, mayor, en sangre, mayor a 30, NG, que son nanogramos por mililitro, eso siempre igual, cuando uno se hace un análisis, este, lo dice, el valor de referencia, y el médico también, obviamente. No, lo tenés, pero uno para darle la lectura. Claro. ¿Cuáles son los valores promedios de referencia entre el mínimo y el máximo? Ah, está. En asinogúrico, en glicemia, en todo. En todo, pero justamente lo que hablamos con nutrición funcional, ¿no? Que es, ahí, cuando estamos menos de 30, perdón, cuando estamos más de 30, estamos bien, pero ¿dónde estamos sóptimos? Entonces, ahí te diría que sí, tendríamos que estar entre 40 y 80. Más de 40 sería como para no estar ahí, ¿viste? Borderline, como tú decís. Si viene el valor de referencia, dice más de 30, bueno, apuntemos a más de 40. Claro, claro, claro. Y bueno, sí. Y esos exámenes, tendríamos que hacerlo todos los años, ¿no? Totalmente. Un control anual de esos valores en sangre. Esos valores. Esos valores en sangre, claro. Claro. Que yo cuando me hago un análisis de esos, no quiero ni mirar, cuando, porque yo ya sé que están los valores ahí entre el mínimo y máximo de referencia. Ajá, y a ver cómo estoy de la... Pero, ¿cómo estás con la vitamina E? ¿Cómo estás? No, mal, mal. ¿Cómo estamos bien? El último mal, ¿no? Me dio mal, mal, horrible. ¿Ah, sí? Sí, sí, un desastre. Lo demás todo bien, lo demás todo bien, viste, todo bárbaro. Venía todo muy lindo y ahí perdimos punto en la tabla. Ahí perdimos punto en la tabla. Pero bueno, lo importante es estar atentos a verlo y ahí, ¿qué haces con eso, no? Complemento, a mí ya del médico, la doctora, complemento vitamina D. Claro. Me pesca, por eso, por eso más o menos sé algo de esto, porque come pesca, tomás sol, no tomás nunca sol, no, le digo. Ah, no tomás sol, no. Viste que es lo que tú decís, estábamos todo el día ante la computadora, encerrado, que la hora pico, no, porque el sol está fuerte, los ultravioletas. Está todo ese tema, sí. Claro, ni qué hablar. Y bueno, y entonces ahora dentro de cuatro meses te darás de vuelta y va a estar bárbaro, ¿eh? Sí, yo creo que sí, creo que sí. Bueno, Valentina, este, postre nos queda, nos falta el postre. ¿Cuál era el postre? El postre no tiene gracia. El postre sería dar tu Instagram para las consultas, todos aquellos que te quieran consultar, más específicamente, profundizar en estos temas y ver la posibilidad de incluso hacer algún estudio de nutrigenético o una consulta, sencillamente, lo pueden hacer a tu Instagram, que es nutrimora.uy, ¿verdad? Exactamente, nutrimora.uy, este, sí. Lo ideal es... Y tu número de celular también podemos dar, si querés. Sí. Acá me han preguntado varios, ¿eh? Cantidad de oyentes después me preguntan y me piden tu número. Bueno, estoy a las órdenes del espacio, mi celular es 099-681-611, con gusto les responderé cualquier duda para evacuar cualquier consulta. Y bueno, y también esto, ¿no? De hacer un diagnóstico con exámenes de sangre, una evaluación de acuerdo a los antecedentes, y se puede también el nutrigenético genial, porque es una información súper completa, este, que esto, eso es de por vida, ¿no? No cambia. Está bueno lo que dice la licenciada, les digo a todos los que nos están escuchando ahora y los que nos van a escuchar en redes, está bueno que se hagan un análisis previa a la consulta y ya les lleven ese estudio de los análisis de sangre, todos los valores en sangre, y en este caso, bueno, hacerse un estudio específico de vitamina D para, para ya saber cómo estás de vitamina D en sangre, y entonces ahí, este, la nutricionista te va a decir, bueno, el plan nutricional y seguramente complementarlo, si es posible, con un estudio nutrigenético, ¿no? Exacto, y ver a qué hacer más hincapié, ¿no? Claro. 099-681-611, podés consultar a la licenciada Valentina Hughes, a este número, ¿eh? 099-681-611, es una vía más directa para consultarla, y si no, vas por el lado de esa ventanita de redes sociales que es Instagram Nutrimora.uy. Muchísimas gracias, Valentina, ¿eh? Por esta noche. Bueno, muchas gracias, saludos para todos. Que pasen bien. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien, que pases bien. La licenciada Valentina Hughes con nosotros, conversando acerca de un tema muy, de vital importancia, ¿no? La vitamina D. Vamos a una pausa, Maxi, y vamos a tomar contacto luego con Ángel Facchinetti, es el vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, vamos a hablar con él acerca de cómo está, en qué es la Corporación Nacional para el Desarrollo, básicamente, y en qué situación se encuentra hoy las funciones que cumple las importantes funciones que cumple la Corporación Nacional para el Desarrollo. Quédate.